Muy buenas, en este vídeo os traigo un tutorial de cómo utilizar nuestro reproductor FIO como función DAC. Las ventajas que nos permite utilizar esta función es mejorar la calidad de sonido, en nuestro caso de un ordenador. ¿Cómo hace esto? Pues muy bien, lo que hace es desactivar la tarjeta de sonido del propio ordenador y su amplificador y pasa a utilizar la que lleva integrada, el FIO X32, por medio del cable USB. Bien, para utilizar esta función DAC, lo primero que tenemos que hacer es activar la función DAC en el propio reproductor, en el apartado Ajuste. Una vez tenemos esto, lo que tenemos que hacer es instalar los drivers en nuestro ordenador. En este caso vamos a utilizar Windows 10. Bien, lo primero que tenemos que hacer es entrar en la página web de FIO. Vamos a entrar en FIO.net y nos vamos al apartado Products. Buscaremos en nuestro reproductor, en mi caso es el X32. Nos vamos al apartado Firwem Download y nos vamos a esta parte de la derecha que pone Download y buscaremos el siguiente archivo que es Driver for X3 segunda generación USB DAC. Es posible que si estéis cargando para el FIO X52 aparezca con las palabras FIO X52. Nos cargaremos este archivo y una vez lo tengamos ya en el ordenador, lo que haremos será abrirlo. Lo abrimos y extraemos el contenido fuera, que es esta carpeta que veis aquí. Llegados a este punto, tenemos que tener en cuenta dos cosas. Una, el sistema operativo. Si tenemos Windows 7 o Windows XP no tendremos ningún problema. Lo único que tenemos que hacer es entrar en la carpeta USB DAC Driver y buscamos el archivo setup.exe. Este de aquí. Lo instalamos sin ningún problema. Siguiente, siguiente, siguiente. Eso sí, tenemos que tener el reproductor FIO X32 ya conectado al ordenador. Y terminaremos la instalación de drivers rápidamente. Pero si tenemos Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, es decir, los Windows posteriores al 8, tendremos que hacer algo diferente. Vamos a irnos atrás y vamos a dejar la carpeta está preparada porque nos vamos a ir al botón de Windows y le vamos a dar a configuración. En el caso de Windows 8, creo que tenéis que darle a la tecla de Windows en el teclado y a la C a la vez. Y nos vamos a ir a actualización y seguridad. Nos vamos a recuperación y le damos a inicio avanzado. Se reiniciará el ordenador, por lo que tengo que cortar la grabación aquí. Voy a seguir grabando desde otra toma para que podáis ver el proceso. Porque lo que tenemos que hacer es iniciar el ordenador sin la comprobación de firmas de drivers. Entonces, para ello, lo que tenemos que hacer es iniciar en inicio avanzado. Entonces, paramos el vídeo y lo tomamos desde la cámara. Bien, una vez ya hemos iniciado el ordenador de modo avanzado, lo que tenemos que hacer es seleccionar la opción solucionar problemas. Una vez que estamos aquí, le damos a opciones avanzadas y seleccionamos la opción E. Vamos a darle a configuración de inicio. Y nos permitirá, como podéis ver aquí, deshabilitar el uso obligatorio de controladores firmados. Reiniciamos. Y ahora le tendremos que dar a la tecla 7, tanto en Windows 8 como en Windows 10. Una vez ya estamos dentro del ordenador, volvemos a la carpeta en la que estábamos antes. Y entramos en la carpeta que habíamos descomprimido. Volvemos a entrar. Y vamos a ejecutar el archivo setup.exe. Nos aseguramos de que tenemos el reproductor ya conectado por USB. Le damos a siguiente, que es next. Le volvemos a dar next. Y nos está comprobando si tenemos el reproductor conectado. En mi caso se ve que no lo he conectado. Vamos a verificarlo. Efectivamente lo tenía apagado. Lo enciendo. Y me aseguro en el apartado ajustes del sistema, modo USB, que lo tengo ya en función DAC. Como podéis ver ahí, función DAC. Voy a conectarlo. Y una vez conectado, sí que le damos a next. Le damos a siguiente. Siguiente, install. Nos saldrá este cartelito. Lo que tenemos que hacer es darle a la opción instalar este software. Le volvemos a instalar este software. Y como podéis ver, ya nos dice que la preinstalación ha sido completada. Le damos a siguiente. Y finalizamos. Una vez nos hayamos asegurado de haber instalado correctamente los drivers, lo único que tenemos que hacer y que nos servirá para comprobar esto, es irnos aquí al botón de altavoces, dispositivos de reproducción. Y veremos que tenemos listo el FIO X32 para utilizar. Le damos clic y lo predeterminamos. Le damos a predeterminar y ya todo lo que escuchemos se escuchará por el reproductor. Entonces, simplemente tenemos que conectar un auricular a la salida de auriculares y ya funcionará el reproductor con función DAC. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que te haya sido de utilidad. Y ya sabes que para cualquier duda o consulta estamos en contacto en este mismo vídeo a través de nuestra página web, email, teléfono, en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter. Ya sabes, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y darle al like para darnos tu apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo. ¡Suscríbete al canal!